Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús es mediador de un mejor pacto. Hebreos, el capítulo 10, los versículos 19 al 22 dicen así. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. En hebreos, si usted revisa en el capítulo 8, ahí lleva como título y mediador de un nuevo pacto, el capítulo 9, que continúa con la temática, y el capítulo 10, va a ver los argumentos suficientes, profundos y poderosos para decir que Jesús es mediador de un mejor pacto. Según hebreos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Vamos a imaginarnos allí unas dos tablas allí, ¿verdad? O dos columnas, y a una le vamos a poner antiguo pacto, y a la otra le vamos a poner nuevo pacto. Hagámoslo en nuestra mente. En el antiguo pacto había un santuario terrenal, ¿recuerdan? El antiguo pacto era una sombra, dice Hebreos 8.5. En el nuevo pacto hay un santuario, solo que no es terrenal, es celestial, es la realidad, es el original, es el santuario real, Hebreos 8.2. En el antiguo pacto fue inaugurado con la sangre de animales, ¿recuerdan eso? En el nuevo pacto fue inaugurado con la sangre de Cristo Jesús, dice Hebreos 9.2. En el antiguo pacto los sacrificios no perfeccionaban, en el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús, claro que perfeccionaban. En el antiguo pacto no se hacía un sacrificio, se hacían muchos sacrificios, dice Hebreos 10.11. En el mejor pacto, un solo sacrificio, el de Cristo Jesús. En el antiguo pacto los sacerdotes eran mortales, claro, morían. En el nuevo pacto, o el mejor pacto, el sacerdote, que es Cristo Jesús, es inmortal. En el antiguo pacto los sacerdotes eran imperfectos, y por eso ofrecían por ellos mismos incluso sacrificio. En el nuevo pacto, mejor pacto, tenemos un sacerdote, dice Hebreos 7.26. Perfecto, perfecto. Entonces, por eso es que el texto acá y esos tres capítulos de Hebreos hablan y dicen, tenemos un mejor pacto. Y saben, tu persona y mi persona estamos invitados a aceptar ese mejor pacto. Y luego de aceptar ese mejor pacto, también a vivir a la altura de ese pacto con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Pero no solo allí, ahora que ya somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por el Señor, tenemos nuestro mediador de un mejor pacto, decirle a otros también, ven a Jesús, Él es el mediador de un mejor pacto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.